Bueno, trabajar en Pinocho ha sido realmente mi proyecto estrella, realmente mi proyecto más grande del que he tenido hasta la fecha actualmente. Llegué a Pinocho gracias a mi primera colaboración en la película anterior de Luis, de Insomnia, y pues me di cuenta que, digo, dentro de todo el proceso que llevé a cabo para que me seleccionaran en la película, me di cuenta que realmente estamos en un buen nivel en México, hay gente muy talentosa, las personas con las que fui a trabajar en Guadalajara para la película de Guillermo son personas excepcionales, increíbles, súper talentosas, grandes artistas, sobre todo muy humanos, se comparte mucho la información, no hay egoísmo, yo siento, me ha tocado al menos esa fortuna, y ha sido un proyecto increíble que me ha traído muy buenas recompensas, muy buenos momentos, y también pues agradecer a Guillermo por darnos esta oportunidad de aportar un poquito de, un granito de arena en su proyecto, que él desde hace muchos años tenía esa idea de que en México quería que aportáramos pues para que se siga creando y generando industria aquí en México. Bueno, este pop-it es de uno de mis cortometrajes, yo soy director también de algunos proyectos, y en este caso el cortometraje se llama Luciérnagas, este personaje se llama Alma, y es un cortometraje que he estado desarrollando ya hace algunos años, con lo cual, pues mientras sigo avanzando, cuando tengo como ratos libres, pues le voy avanzando en el proyecto y es una idea para trabajar directamente bajo financiamiento de IMSCINE, por ejemplo, se busca la convocatoria para poder lograr realizar el cortometraje. Ya llevo 12 años en la industria de la animación como tal, especializándome la técnica en stop motion, y realmente lo que sucedió por el cual yo llegué a esta técnica básicamente fue por coincidencia, porque yo soy diseñador gráfico, pero tuve la fortuna de que en mis prácticas profesionales, cuando todavía seguía estudiando, pues me conecté directamente con la industria, y a partir de ahí me di cuenta que tenía ciertas habilidades para poder desarrollar la técnica en la cual ahora soy un profesional. Bueno, en los proyectos como tal, yo tengo un estudio también con unos amigos, con unos colegas. Somos un estudio especializado completamente en la técnica de stop motion, con los cuales hemos hecho proyectos para marcas como Televisa, como Amazon, Sci-Fi, ya hemos tenido algunas colaboraciones con algunas empresas aquí en Puebla, y dentro de mis proyectos, digamos, de largometrajes, he colaborado en dos proyectos actualmente, uno que es de Luis Telles, se llama Insomnia, es una película de stop motion que se realiza en la ciudad de Guadalajara, y mi más reciente participación en la película de Guillermo del Toro, Pinocho. Realmente la animación en México, yo considero que va muy bien, estamos creciendo, hay muchas oportunidades, hay muchos estudios que están haciendo, y sobre todo esta parte que a mí me toca de responsabilidad, sobre todo de compartir conocimiento con los estudiantes, me agrada mucho porque creo que puedo lograr que su curva de aprendizaje sea menor a la que yo tuve, y de esa manera en algún futuro podamos colaborar en proyectos profesionales, en proyectos de calidad exactamente. Entonces, a mí me interesa mucho eso, tener esta oportunidad de compartir, porque sé que vamos a colaborar justamente en algún momento, y los estudiantes pues también están muy contentos y les gusta, les llama mucho la atención la técnica. Tengo en este momento en la materia de temas selectos, que está enfocada a realizar un proyecto de animación. Tengo alumnos de diseño industrial, de comunicación, de diseño y de animación, entonces, pues realmente ha sido una oportunidad increíble porque esto es lo que permite la técnica, permite que de diferentes ramas, de diferentes, digamos, licenciaturas, se tenga la oportunidad de colaborar para generar proyectos, porque cada uno tiene un panorama distinto y algo muy específico que aportar en la técnica. Creo que una gran razón para meter la materia y para inscribirla como optativa o como materia normal es que puedes trabajar desde la experiencia con alguien que tiene mucho conocimiento de eso. Creo que te puede dar los mejores tips y acompañarte lo mejor posible para que tú también como estudiante aprendas de lo mejor que se tiene. Ha sido muy interesante porque hasta el momento yo no había trabajado con materiales de arte como plastilina epópsica o alambre de acero, pero con mis compañeros de, me parece que es diseño industrial, ellos tienen muchísimo conocimiento de todas esas cosas. Sí me gustaría aplicarlo de forma laboral. Creo que a veces la gente piensa que la comunicación únicamente abarca el periodismo, la televisión y la radio, pero en realidad creo que puede abarcar muchas cosas y a mí en lo personal me gustaría ser directora en este tipo de proyectos o quizá camarógrafa, sino es que también como constructora de estos personajes. Entonces creo que es una experiencia muy bonita que te permite experimentar y eso es algo que nos ha fomentado mucho el profesor, ha tenido mucha apertura con los materiales, nos ha pedido que utilicemos cosas que tenemos en casa, a pesar de que sí, conseguimos algún material para poder experimentar con técnicas profesionales. Nos ha compartido varios conocimientos que ha adquirido a lo largo de su trayectoria profesional, nos ha compartido que ha tomado talleres en Laika, por ejemplo, con directores artísticos de Core Online. Entonces ha sido una experiencia increíble, nos ha mostrado muchos materiales, muchas técnicas, que se pueden hacer en la facilidad de la casa, pero que con la técnica adecuada te permiten resultados profesionales increíbles. Ha sido una experiencia increíble. Yo creo que lo más importante es que tengan muy claro sus sueños, sus objetivos, porque yo desde el momento en el que me enteré de la producción de Pinocho, por ejemplo, siempre fue algo que tenía en mi cabeza, tenía en mi mente. Y sobre todo, busquen la manera de profesionalizarse constantemente, capacitarse. Creo que es algo de lo que ya todos sabemos que la competencia actual en México y en el mundo es muy, muy, muy fuerte. Entonces, mientras estemos mejor preparados para enfrentarnos a este tipo de proyectos, pues lo vamos a poder aprovechar mejor. Y sobre todo también que aprovechen las redes sociales. Ahora las redes sociales es muy fácil mostrar su trabajo, sus proyectos, y contactar con gente que posiblemente hace 10 años, pues era más difícil que alguien te pudiera contestar un mensaje. Ahora por las redes sociales, alguien te puede contestar y ya te van ubicando y en algún momento puedes lograr tus objetivos y tus sueños.